gloria a dios bendiciones bienvenidos a este podcast profético de hoy el baldón se devolvió dios mío dios mío dios mío dios mío esto va a estar muy fuerte esto va a estar muy fuerte dios santo esto va a estar muy fuerte de verdad yo les digo a ustedes esto va a estar muy fuerte el baldón se devolvió el señor ay dios mío me estoy mostrando un montonón de cosas y es que el baldón se devolvió te estoy diciendo neemías 4 4 aleluya el baldón se devolvió se devolvió sobre la cabeza de tu enemiga y de tu enemigo dios todopoderoso bendito sea dios yo veía mira lo que el señor me mostraba una cosa tan fuerte que yo veía este caballo negro así con un jinete con una antorcha y iba a correr iba corriendo pero a todo galope en contra pero eso eso representaba la brujería que te mandaron iba a todo galope contra la persona que te lo envió y yo la veía atacada la ve y lo veía atacado tú eres que tienes que hacer la aplicación a lo que tú estás pasando porque el señor a mí me mostraba una mujer bien pero si es un hombre que te está haciendo la guerra esto es lo mismo ok dios mío y se devolvió el baldón te estoy diciendo que ese caballo negro con ese jinete iba iba todo galope de vuelta de vuelta a quien te lo envió una cosa increíble y tú vas a ver los resultados de esto de que el baldón se devolvió el señor me lo mostraba claramente tú vas a ver los resultados de que el baldón se devolvió yo me quedaba de verdad que sorprendida cuando el señor me daba esta palabra y cuando el señor me mostraba todas estas cosas todas estas cosas es una cuestión increíble pero mira aleluya esta mujer todo se devolvió todo se le devolvió no esta mujer está inhabilitada inhabilitada totalmente está exhausta apática dios mío con la situación que en este momento está en sus manos entiende o sea esta persona se siente como que que si ya no hay nada que que o sea en mí sí como digo esto ok es como cuando una persona se siente que ya no hay motivos para como para seguir luchando como para seguir viviendo o sea cuando una persona ya dice que ya o sea como cuando una persona se siente que ya no vale la pena seguir en lo mismo que ya no vale la pena y es que no vale la pena es que tiene que estar sintiendo eso porque es que no vale la pena no vale la pena porque es que no te van a poder detener es que esto está eso está establecido no te van a poder detener de ninguna manera de ninguna manera te van a poder detener es que no hay forma no hay forma no hay manera de detenerte y esto se devolvió el baldón o sea esta persona está recibiendo fuertemente lo que lo que te envió fuertemente es que el baldón se devolvió neemías 4 4 oye o dios nuestros que somos objetos de su menosprecio y devuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrega los por despojo en la tierra de su cautiverio y hay gente que dios viene entregando en la tierra de su cautiverio y como la tierra de su cautiverio ha sido la brujería dios los viene entregando te estoy diciendo esto algo muy fuerte el baldón se devolvió se devolvió y tú vas a ver los resultados de esto me decía el señor aleluya porque esta persona por envidia te envidiado y lo que quieres robar la felicidad de tu casa robar las finanzas de tu casa por medio de moviendo las energías de moviendo cosas oscuras amén gloria al señor de quitar la felicidad el gozo la alegría o sea es una cosa insólita pero tú tienes una conexión muy fuerte tú tienes una conexión muy fuerte unos dones muy fuerte entiendo tú eres tú eres una tú eres una guerrera de verdad aleluya tú has permanecido en el campo de batalla es una guerrera de verdad y lo tuyo proviene de dios no del diablo y dios y el diablo no puede más que dios entonces lo que pasa es que dios dios ha desatado un poder en ti y dios ha desatado los dones tuyo te ha metido por unos lugares santos aleluya te ha metido por unos lugares espirituales tremendos por causa de la justicia que a ti se te tiene que hacer en este tiempo amén gloria al nombre de jesús por una justicia que a ti se te tiene que hacer en este tiempo y yo te veía feliz 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 porque es que lo que te quisieron robar el amor todo el gozo la pasión la sexualidad todo eso dios te lo después se lo devuelve a tu matrimonio se lo devuelve a tu relación y es que yo te veía totalmente satisfecha pudiendo disfrutar disfrutar porque el disfrute te lo arrancaron pudiendo disfrutar de todo lo que dios te ha dado amén gloria al señor porque eso es un don de dios eso es un don de dios y si dios permitió que lo mejor te lo quitaran era para que tú aprendieras que cada mínima cosa es un don de dios hasta el poder disfrutar de una comida es un don de dios amén gloria al señor y lo que estaba virado el señor ya lo enderezo lo que estaba virado dios lo enderezo había una persona que estaba virada y dios le enderezo eso demostró el señor y ya no vas a hacer tú la sacrificada ni el sacrificado sino que ahora el partón se devolvió y yo veía yo veía un fuego tremendo que se movía a tu alrededor aleluya y ese fuego tremendo que se mueve a tu alrededor es el que está devolviendo como un remolino el partón sobre tus enemigos y yo te voy a decir algo yo veo unos niños de unos niños y te veía a ti como que haciendo manualidades y los niños ayudándote a hacer manualidades no sé es como si tus niños te fueran a ayudar en el trabajo en el que tú vas a estar haciendo gloria al señor pero eso era lo que el señor me mostraba bendito sea dios el baltón se devolvió y mira dice el señor aleluya que él está sanando en este momento en este momento está sanando tu sexualidad él está sanando la conexión sexual sentimental entre esa persona y tú entre tu esposo y tu esposa y tu whatever tú aplícalo a como te como te caiga ok pero el señor me mostraba esos dos personas vestidas de blanca levantando las manos al cielo con una paloma que venía por encima de ellos y ese fuego y era dios haciendo una sanidad y una conexión y sanando y santificando esa conexión emocional y sexual de ustedes algo maravilloso algo poderoso realmente te digo y me mostraba a pablo me mostraba pablo es un es un hombre que está teniendo un despertar un despertar y una transformación una awakening en transformation eso era lo que el señor me mostraba algo poderoso y yo veía un niño había una niña también entonces no sé puede ser que una de ustedes va a salir embarazada o está embarazada o está esperando un bebé o algo es ok entonces me mostraba el señor aleluya que lo que tú tienes que hacer es hacer lo que amas hacer y hacerlo de corazón así que lo que dios te llamó a hacer hazlo con amor y hazlo de corazón amén gloria al señor tengo muchas cosas más que compartir con ustedes pero lo voy a compartir en el extendido porque señor me mostraba que tú tienes que ser luz luz para los otros porque dios te ha dado un poder te ha dado un mensaje poderoso y tú tienes que ser esa luz que alumbre en el mundo para que otros puedan aprender de ti tengo otros mensajes aquí que te tengo que dar pero lo voy a hacer en el extendido así que si esta palabra tú sabes que es para ti que el señor ya te confirmó y te dijo que él está devolviendo el baltón te estoy diciendo que no te puedes perder el extendido de esta palabra así que por favor ve al enlace que está en la descripción de este vídeo y todo lo que tú necesites saber de mí está en la descripción de este vídeo así que ya tú sabes conéctate con nosotros y a este miembro para que puedas acceder a los extendidos de este ministerio audio libros de este ministerio mucho contenido exclusivo a la palabra diaria bueno tantas cosas que son para los miembros para bendecirlos a todos ustedes y por favor si esta palabra es para ti déjame tu comentario y dale like porque es la única manera de que yo pueda saber que esto es para ti no hay otra forma en que yo pueda saber que esta palabra es para ti a menos que tú le des like o comentes amén dios te bendiga nos vemos en el extendido